Bienvenidos, señoras y señores, a Buenas Noches, señor Alcalde. Una semana más nos vemos obligados a cambiar el formato del programa por la intensa agenda del alcalde. Su participación en el Viacrucis de Semana Santa le ha impedido acompañarnos esta noche. Sea como sea, analizaremos los asuntos más importantes que nos ha dejado esta semana, empezando por el lunes. Emavesa iniciaba la segunda fase de las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en la zona de Carranque, en Arroyo de la Miel. El alcalde Víctor Navas, el consejero delegado de Emavesa, Joaquín Villazón, y el gerente de la empresa, Pedro del Campo, comprobaron el desarrollo de estos trabajos, que han supuesto una inversión superior al medio millón de euros. Las fugas de agua en la zona de Carranque tienen los días contados. La empresa municipal de aguas de Benalmá de Naemavesa está procediendo a la renovación de la red de abastecimiento en esta emblemática zona de Arroyo de la Miel. La obra consiste en la renovación de red de abastecimiento de toda la zona integral, incluida más de 200 acometidas domiciliarias. La conducción nueva a instalar, PVC orientado, de diámetro comprendido entre 110 y 200 milímetros. Y reanudamos la obra del canon de mejora después de más de un año de parón, por trámite administrativo, gracias a las gestiones que ha realizado el Ayuntamiento de Benalmá de Naemavesa con la Junta de Andalucía. Esta actuación corresponde a la segunda fase de las obras de renovación de esta barriada, comprendiendo las calles Laurel, Hierbabuena, Adelfa, Madroño, Manuel Martín, Picasso, Zurbarán, Greco y Sorolla. La actuación, que culminará a finales del mes de mayo, cuenta con un presupuesto superior al medio millón de euros con cargo al canon de mejora aprobado por la Junta de Andalucía. Así lo han comunicado el alcalde de Benalmá de Naemavesa, Víctor Navas, y el consejero delegado de Emavesa, Joaquín Villazón, que se han trasladado esta mañana hasta la zona para comprobar el desarrollo de los trabajos. Dentro de ese canon que se va recaudando, pues está lo que es acometer este tipo de acciones, pues para modernizar lo que es la infraestructura y a la vez para que sirva para generar empleo, que tanta falta hace en el municipio. Es una inversión cercana a los 700.000 euros. Ya se ha, si en una primera fase se modernizó todas las infraestructuras de la zona de Calle Velarde y Calle Romero, ahora son todas las perpendiculares desde Sorolla hasta Zurbarán, por Calle El Greco, Calle Madroño, etc. La obra tiene un periodo de ejecución de unos tres meses aproximadamente, y como todas las obras, pues pedir a los vecinos disculpas por las distintas molestias que se pudieran ocasionar con motivo de ellas. Estamos aquí visitando la obra que ha iniciado en la Besa, la obra del cambio de toda la línea, de toda la tubería de agua, es decir, con esto lo que buscamos es evitar la pérdida de agua, en un bien tan preciado en estos momentos como es el agua, que no tengamos pérdidas. Es una obra que tendrá un coste aproximado de unos 700.000 euros, y la duración de la obra va a ser sobre unos cuatro meses. Entendemos que todas las obras traen consigo problemas y prejuicios, pero que todo esto que estamos haciendo es por el bien de tener las tuberías en unas condiciones óptimas y que no tengamos pérdida de agua. Por eso solicitamos a los vecinos que tengan un poco de comprensión con los problemas que puedan traer las obras, los cortes que pueda haber, intentaremos que sean los mínimos posibles y en el menor tiempo posible, pero siempre algún corte tendremos que tener. Con esta actuación se renovará una de las redes de abastecimiento de agua potable más antiguas del municipio. El carnaval de Benalmádena dijo adiós el pasado fin de semana con la tradicional quema de la lagartija. A pesar de las condiciones climáticas, especialmente en la jornada del sábado, los vecinos y vecinas de Benalmádena se resistieron a quedarse en casa y salieron a las calles con sus disfraces para disfrutar de las distintas actividades programadas por el ayuntamiento. Un encuentro hecho para ellos, los más pequeños de la casa, que asistieron en masa a esa fiesta infantil y el concurso de disfraces que tuvo lugar en la Plaza del Alguacil de Benalmádena, Pueblo, donde además no faltaron talleres y animación desde las 11 de la mañana del sábado. Sobre la una y media y para coger energías, la Peña Virgen de la Cruz invitó a vecinos y visitantes a probar su potaje carnavalero, tras el cual se procedió a realizar la entrega de los premios del concurso de disfrace infantil, acto que contaba con la colaboración de la Peña al Tipo y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena. Genial, ya veis el espectacular ambiente que hay hoy en la Plaza de la Mezquita de Arroyo de la Miel. Es una pena que por culpa de las inclemencias del tiempo pues hayamos tenido que suspender el desfile, porque además este año han sido más de 40 los grupos que han participado en los distintos concursos de disfraces. Ha sido increíble la imaginación de los grupos, el interés, el compromiso de los colectivos por participar y auguro que el año que viene el carnaval va a ir a más en Benalmádena. Creo que la idea de tener un carnaval conjunto grande en todo el municipio está arraigando y este año empezamos, esta mañana a las 12 de la mañana en Benalmádena Pueblo, que por circunstancias de la lluvia había poquita gente, pero que si se hubiera desarrollado tal y como pensamos, hubiera sido un carnaval inmenso todo el día de fiesta aquí en Benalmádena. Anoche la gala Drag Queen y la final del concurso de agrupaciones. Hoy tenemos este desfile. De mañana el entierro de la lagartija, así que un fin de semana muy festivo, muy carnavalero en Benalmádena, disfrutando con todos los vecinos y vecinas, que es lo que nos apetece en estos tiempos. Una vez acabado el agape, las calles del pueblo fueron tomadas por los participantes y espectadores del gran desfile del carnaval que partía a las 4 de la tarde desde los aparcamientos de Avenida Retamar para dirigirse a las principales zonas como Juan Luis Peralta, Jerónimo Garriga, Calle Lomillas, Plaza de España y Calle Real para acabar en la esplanada de Montebello. Tras el acto, los autobuses, dispuestos gratuitamente por el consistorio, salían hacia Arroyo de la Miel y continuar así con la fiesta. A las 6 de la tarde partía la comitiva del gran desfile del carnaval por este núcleo del municipio desde la explanada de Tívoli, durante el cual el jurado iba puntuando los mejores disfraces para adultos y acabar así con un gran baile y la orquesta calamabra. Sábado 4 de marzo y a pesar del mal tiempo que hemos tenido a lo largo de todo el día, Benalmádena ha respondido y todos los grupos, todos los participantes que tenían pensado salir a nuestro pasacalle, han venido a la Plaza de la Mezquita a participar en el gran concurso de disfraces de Benalmádena. Ante todo agradecerles a todos la paciencia que han tenido y por supuesto haber venido aquí a la Plaza de la Mezquita a disfrutar de una noche yo creo que única. Está la plaza a reventar, como dicen por ahí. Calambre lo ha animado de una manera espectacular, aún queda mucho por disfrutar, estamos a punto de dar a los ganadores sus premios de grupos, de individuales. Yo creo, vamos, una noche de carnaval espectacular para prácticamente poner la guinda a una semana de carnaval, como siempre, inigualable para Benalmádena. Terminaremos mañana con la quema de la lagartija, a la cual hemos invitado a que todos los que se hayan quedado con ganas de enseñar su arte, sus disfraces, su música y su baile, a que disfruten de ese pasacalle acompañando a la lagartija con todas las charangas, con todos los pasacalles que teníamos previstos. Así es que pensamos que mañana será la gran guinda para un carnaval inigualable, para que sigamos con ánimo y el año que viene, por supuesto, Benalmádena volverá a darlo todo. La clausura llegó el domingo con el solemne desfile y posterior quema de la lagartija en la playa de Santa Ana, organizado por la Peña del Tipo. El carnaval gastronómico con los callos y el apoteosis de comparsas y murgas en la plaza del Castillo Bilbil fueron los encargados de poner broche de oro a esta edición de estas fiestas populares 2017 en Benalmádena. De rotundo éxito se puede calificar la segunda edición de la carrera litoral promovida por Holiday Wall. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, fue uno de los más de 850 corredores que se dieron cita en esta prueba deportiva de carácter solidario. Y es que todo lo recaudado, 20.000 euros, ha sido destinado a la Fundación Proyecto Hombre. El pasado domingo 5 de marzo se celebró con gran éxito de asistencia la segunda carrera litoral organizada por el resort Holiday Wall junto con el Ayuntamiento de Benalmádena, cuya recaudación ha sido donada íntegramente a la Fundación CESMA Proyecto Hombre Málaga. En la prueba han participado más de 850 corredores, una cifra superior a la del pasado año, lo que demuestra que la carrera va cobrando popularidad entre los vecinos de Benalmádena y alrededores y promete convertirse en todo un referente. Importantes personalidades del Ayuntamiento de Benalmádena, como su alcalde, Víctor Navas, no quisieron perderse la cita y se unieron a esta carrera solidaria. Calentando motores en esta segunda carrera litoral, ya sabéis que son dos recorridos, 5 o 10 kilómetros, yo voy a intentar hacer los 10, a ver si soy capaz de hacerlo, porque ya es un reto personal. Y bueno, ya habéis visto el ambiente que hay, además hoy creo que es un reto para los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Benalmádena, a los cuales agradezco toda su implicación, tanto a Protección Civil, como a la Policía Local, como en general a todos los servicios de emergencia, porque planificar una carrera de este tipo, en un día en el que además tenemos el entierro de la lagartija o tenemos en Tívoli el acto de la juventud, es importante que salga bien y creo que vamos a demostrar que somos capaces de hacerlo. Esto puede ser el preámbulo de una media maratón en Benalmádena. Así que vamos a disfrutar, vamos a estar un buen rato, todo por una buena causa, a beneficio del proyecto Hombre, y por supuesto agradecer a la familia Peña-Roya, que son los organizadores principales y los patrocinadores de esta carrera, que ya va arraigando en Benalmádena por segundo año consecutivo. También asistió el deportista Álvaro Fernández, olímpico en Atenas 2004 y actual récord andaluz en 1.500 metros, y el concejal de deporte Joaquín Villazón. Yo creo que es un momento especial para aprovechar para hacer deporte, ya que entendemos que el deporte y la salud van unidos, y animar a la gente no, porque la gente que va a participar es la que está aquí, vemos que hay unos mil participantes, es decir, estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido por parte de la gente, y estar aquí a pasar una mañana muy animada, parece ser que nos va a acompañar el tiempo, no nos va a llover. El punto de salida y de meta fue la rotonda de los elefantes a la entrada del resort Holiday World y el recorrido transcurrió por el litoral de Benalmádena en dirección Puerto Marina. Con la celebración de esta carrera popular se ha conseguido recaudar más de 20.000 euros que han sido donados íntegramente a Proyecto Hombre Málaga. El nergeño Álvaro Fernández se impuso la distancia de 10 kilómetros con un tiempo de 33,45 minutos. El segundo puesto se lo llevó Antonio García, seguido por David Moreno. En la modalidad de 5 kilómetros venció en la clasificación absoluta Manuel Bravo con 17,29 minutos, seguido de Raúl Rubia y Juan Andrés Parejo. En Féminas, la victoria sobre los 10.000 metros se lo llevó Raquel Muñoz con una marca de 44 minutos y 45 segundos, seguida por Paloma Ramos y María Michelson. En los 5 kilómetros venció Sara Mesa con 24 minutos y 46 segundos por delante de Thais, Monteleone y Alejandra Moreno. Al finalizar la carrera, la entrega de premios estuvo amenizada con música, animación y una paella popular en el Beach Club del Resort. Tras la entrega de 90 trofeos y medallas en 30 categorías, los inscritos también recibieron sesiones de masajes, se sortearon noches de hotel, pases familiares en el Beach Club y spa, entre otros servicios. Volvemos a hablar de Mavesa, que el pasado martes acometió la sustitución de la antigua bomba de agua de calle Arroyo de la Revuelta en Benalmá de Napueblo. El nuevo sistema cuenta con más potencia y se ha ubicado a una mayor profundidad con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua en este núcleo. Benalmá de Napueblo tampoco es ajena a las actuaciones de Mavesa para garantizar el suministro de agua a los vecinos y vecinas de este núcleo. Esta mañana se ha efectuado la sustitución de la antigua bomba de agua del Pozo de la Cruz por una electrobomba de mayor potencia de 450 centímetros cúbicos y una capacidad de extracción óptima de 217 metros cúbicos por hora. El consejero delegado de Mavesa, Joaquín Villazón, ha visitado la zona para comprobar el desarrollo de una actuación aparatosa y delicada por la profundidad a la que se encuentra el dispositivo. Lo que estamos haciendo aquí es meter una bomba de muchísima más potencia y bajar de 240 metros que estábamos antes a los 340 metros. Esto es, como he dicho antes, por la necesidad que tenemos de sacar agua para el pueblo. Como bien ha dicho también antes el alcalde, es decir, de aquí mandamos un mensaje tranquilizador en el sentido que no vamos a tener problema de agua en este verano, pero a la vez también decir que hay que hacer un uso de él lógico y justo. Es decir, lo que no podemos es estar malgastando el agua porque es necesario en estos momentos. Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha destacado la importancia de esta actuación debido a la imposibilidad de garantizar el suministro de agua a Benalmádena Pueblo a través de la red de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. En este sentido, el primer edil ha apelado a la responsabilidad de los vecinos y vecinas a la hora de consumir agua. Bueno, pues este es el tipo de inversiones que luego no se ven y que son tan necesarias para garantizar el abastecimiento de agua a la zona de Benalmádena Pueblo. Hay que decir que Benalmádena Pueblo se encuentra fuera de la zona de influencia de la tubería principal de Acosol y que como tal, el único suministro, el único abastecimiento de agua que podemos dar al entorno de Benalmádena Pueblo tiene que ser o con pozos propios o con la infraestructura que la empresa municipal de aguas, Emavesa, proporciona al pueblo. En ese sentido, estamos hoy buscando agua por debajo de los 300 metros con una inversión de unos 100.000 euros. Y para que os hagáis una idea, estamos aproximadamente a unos 240 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que vamos a buscar agua casi por debajo del nivel del mar, garantizando, por supuesto, que no va a haber filtraciones desde lo que es el lecho marino. Desde aquí, lanzar un mensaje de responsabilidad a los vecinos a la hora de consumir agua, de hacer un uso razonable de los servicios hídricos porque estamos en una época de sequía que ya se va alargando durante los años y este tipo de obras son inversiones necesarias para garantizar el suministro, pero no es una garantía al 100% de cara a futuro. Por eso es importante que tengamos claro a la hora de consumir agua, de hacer un uso responsable y eficiente de los recursos. Y en ese sentido, la empresa municipal de aguas está haciendo la labor necesaria y fundamental para garantizar el suministro. Con esta actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 100.000 euros, se pretende garantizar el abastecimiento de agua en el núcleo de Benalmadena Pueblo. Después de varios meses de inactividad, la Mesa de Turismo de Benalmadena vuelve a reunir al Ayuntamiento y a representantes del sector turístico de cara al inminente inicio de la temporada alta. En la última entrega de este encuentro, presidido por el alcalde, se trataron algunos asuntos como la marca Benalmadena, la senda litoral o el bike park. El Castillo del Bilbil ha acogido una nueva reunión de la Mesa del Turismo. La Mesa estuvo presidida por el alcalde de Benalmadena, Víctor Navas, y contó con la participación de la concejala de Turismo, Encarnación Cortés, el concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Óscar Ramundo, el concejal de Comercio, Bernardo Jiménez, la concejala de Tradiciones Populares, Ana Sherman, y el concejal de Servicios Operativos, Salvador Rodríguez. Destacados representantes del sector turístico participaron en el encuentro, planteando sus inquietudes y propuestas de cara al inicio de la temporada turística. La verdad que ha sido una mesa bastante fructífera. Hemos presentado varios proyectos en la propia mesa, entre ellos la presentación de la nueva marca Benalmadena, y lo que significa el periodo que durante 60 días se va a trabajar, apoyándonos en la participación ciudadana, para crear esa marca que esté por encima de ideologías, y que sea una marca que nos sintamos representados todos los ciudadanos de Benalmadena, una marca que refleje las potencialidades que tenemos como destino turístico. También estuvimos dando cuenta de la situación en la que se encuentra el bike park, que pretendemos tener terminado para principios del año que viene. Ahora mismo está en fase de proyectos. Y estuvimos hablando también de la construcción del carril bici, que recorrerá toda la Nacional 340 hasta el Sunset Beach desde Carvajal, o la nueva balustrada del Paso Marítimo, que es otro de los proyectos que presentamos en la mesa del turismo. Es decir, que hubo mucha participación, que creo que hubo bastante sintonía y bastante feeling entre todas las partes implicadas, y que es una mesa que va a dar su fruto, sobre todo en lo que a posicionamiento se refiere. Pues uno de los grandes retos que tenemos en la misma es cómo romper la estacionalidad y cómo buscar esas fortalezas que tenemos como municipio para entre todos posicionar la marca y que podamos romper la estacionalidad que tanto dañe hace en invierno. El Bike Park, la elaboración de una nueva marca turística para el municipio, la creación de una nueva balaustrada en el paseo marítimo, el carril bici en la Avenida del Sol o la Senda Litoral, fueron algunas de las cuestiones tratadas. El encuentro ha contado con la participación de la empresa de diseño e imagen corporativa La Pera, ganadora del concurso para la creación de la nueva marca e identidad turística del municipio, que ha ofrecido a los asistentes información sobre el proceso de desarrollo de la misma. En el cierre de la reunión ha tomado la palabra el periodista Fernando Ramos, que ha lanzado una serie de propuestas en materia de comunicación, como la necesidad de potenciar la colaboración público-privada para posicionar la marca de Benalmádena a nivel turístico, unificar el trabajo y la programación de eventos de las diversas delegaciones en una agenda única. El ilustre Colegio de Médicos de Málaga celebró el pasado sábado su homenaje a los profesionales sanitarios pertenecientes a la sede comarcal de Benalmádena. El acto, que contó con la presencia del alcalde Víctor Navas y la concejala de Sanidad, Alicia Ladaga, tuvo lugar en el Salón de Actos del Club Náutico. El ilustre Colegio de Médicos de Málaga continúa adelante con su ronda de homenajes a los profesionales sanitarios que trabajan en sus seis sedes comarcales. Este pasado sábado le tocó el turno a la de Benalmádena, en la que se engloban centros, tanto públicos como privados, pertenecientes a los municipios de Benalmádena, Torremolinos, Fuengirola y Mijas. El Salón de Actos del Club Náutico fue escenario de este evento en el que fueron homenajeadas distintas entidades como el Hospital Vita Xanit, así como asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, que asistió a este acto junto a la concejala de Sanidad, Alicia Ladaga, destacó la importancia de reconocer a este colectivo por su trabajo diario a la hora de velar por la salud de la ciudadanía. Es un acto para reivindicar y para, de alguna forma, premiar a todos los profesionales, sanitarios y médicos que han participado en el desarrollo de lo que es todo el entramado sanitario que tenemos tanto en Fuengirola, en Mijas, Torremolinos como en Benalmádena. Un desarrollo que ha sido gracias al apoyo del sector público y en parte también del sector privado y, por supuesto, de estos profesionales de la medicina que cada día dan un poquito más por ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de todo el entorno. En las próximas semanas, este homenaje será extensivo a las sedes comarcales de Marbella y Ronda. El Castillo del Bilbil acogió el pasado miércoles 8 de marzo la celebración del Día Internacional de la Mujer, acto en el que se hicieron entrega de los premios a los ganadores de los distintos certámenes organizados por el Área de Igualdad del Ayuntamiento y en el que también se reivindicó el importante papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Como cada 8 de marzo, Benalmádena ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer y lo ha hecho con el tradicional acto organizado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena. Una jornada que sirve para festejar todos los avances que se han producido en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, pero también, como ha indicado la concejala Irene Díaz, para reflexionar sobre las diferencias que aún existen. precariedad laboral de las mujeres, segregación laboral, la brecha salarial y discriminaciones retributivas, escasa presencia aún de las mujeres en los órganos de toma de decisiones, la violencia machista, mantenimiento de roles y estereotipos de género, dificultades para materializar la corresponsabilidad y conciliación entre la vida laboral y profesional, la doble jornada y un sinfín de etcétera, que vienen a suponer un déficit democrático que debe ser suplida con medidas legales, administrativas, políticas, de prácticas privadas, de acciones positivas que materialicen la igualdad de forma real y efectiva, y remover de este modo los obstáculos que todavía subsisten para que las mujeres disfruten, al igual que los hombres, de la consideración de ciudadanas de primera. Quisiera recordar hoy, y en este incomparable marco como es el Castillo del Bilbir, que en estos días se celebran los 25 años de la apertura a nuestro municipio de un centro de la mujer, como un espacio que desde la Administración local canaliza y gestiona las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, diseñadas por otras Administraciones, atendiendo desde su creación las demandas de miles de mujeres del municipio con problemáticas de violencia machista, de búsqueda de empleo, igualdad laboral y salarial, derechos de salud sexual y reproductiva, de atención psicológica, información jurídica, discriminación y un largo etcétera. También el alcalde, Víctor Navas, ha hecho referencia a las desigualdades entre hombres y mujeres que existen en la actualidad y ha apelado a las Administraciones a seguir sumando esfuerzos para contribuir a conseguir la plena igualdad y, por supuesto, acabar con cualquier atisbo de violencia de género. Estoy convencido de que los ayuntamientos debemos seguir siendo la organización política y de gobierno que, al ser la más cercana a la población, tenga competencias efectivas para combatir la desigualdad de género y para promover una sociedad efectivamente igualitaria. Se deben emprender acciones concretas y transversales a favor de este objetivo, pudiendo conseguir más fácilmente que otras Administraciones un impacto real sobre la vida cotidiana de los vecinos y vecinas en aspectos tan necesarios como la vivienda, la seguridad, los transportes públicos, el mundo laboral, la sanidad y otros con verdadera proyección sobre la igualdad, integrando la dimensión de género en sus políticas, en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas en su organización y en sus prácticas. Quiero terminar mi intervención y dar paso a los actos programados para este día con una frase de la filósofa y feminista Amelia Valcarce. El feminismo como tal es uno de los pilares más fuertes de una democracia y una democracia cuando funciona es feminista y cuando no lo ve se le puede reprochar. Esta jornada también ha servido para hacer entrega de los premios a los ganadores de los distintos certámenes organizados por el área de igualdad en el marco de esta celebración. Cabe destacar por encima de todos ellos el que concede la propia delegación a una ilustre vecina de Benalmádena. En esta edición la homenajeada ha sido Carmen Moreno quien confesaba no esperar este reconocimiento. Con este acto Benalmádena conmemora un año más el Día Internacional de la Mujer y renueva su compromiso de seguir trabajando para garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres. También Benalmádena se ha sumado al paro internacional convocado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Los asistentes al acto institucional se han concentrado a las puertas del Castillo El Bilbil para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y para rendir homenaje a las víctimas de la violencia de género. En lo que llevamos de año un total de 20 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. El Club Municipal de Hielo una de las instalaciones deportivas más representativas de Benalmádena cumple en este 2017 su décimo aniversario. Desde el Ayuntamiento han querido felicitar a la dirección y a los trabajadores del centro por contribuir a fomentar la práctica deportiva entre los vecinos y vecinas del municipio de todas las edades. No es uno de los centros deportivos más antiguos pero sus características lo convierten en un espacio único en la Costa del Sol. El Club Municipal de Hielo de Benalmádena celebra su décimo aniversario con la firme intención de seguir cumpliendo el objetivo que se propuso hace ya 10 años. Desde un principio nosotros teníamos un objetivo muy concreto y era generar el mayor impacto positivo en la vida de las personas y creo que hasta la fecha lo hemos conseguido sobre todo por la tipología de instalación que tenemos que da cobertura a todo tipo de personas en el sentido más estricto sobre todo en cuanto a la edad damos servicios para niños de bebés de 6 meses hasta... El concejal de Deporte Joaquín Villazón ha felicitado al centro por contribuir junto con el resto de instalaciones deportivas del municipio a promocionar el ejercicio físico entre los vecinos y vecinas de Benalmádena de todas las edades. Esto para nosotros para el Departamento de Deportes es una de nuestras instalaciones emblemáticas aquí tenemos pista de hielo tenemos natación tenemos gimnasio tenemos muchísimas actividades desde aquí hombre quisiera felicitar también a la empresa que lleva la gestión la UTE que llevaba la gestión de este club de hierro sé que han pasado momentos difíciles pero ahora parece ser que estamos levantando cabeza animar a los vecinos que instalaciones como estas son la envidia de los municipios limítrofes y que participen en todas las actividades que tenemos aquí y con esto como he dicho animalo tenemos una pista de hielo que no hay en ningún sitio tenemos una piscina cubierta maravillosa tenemos un gimnasio también muy emblemático y muy bueno y por eso deciros animaros a que todos vengáis aquí a practicar deporte que deporte como siempre mantenemos el deporte y la salud van unidos nuestro lema que tenemos en el patrón es que el deporte es salud animaros a que vengáis aquí al club de hielo a practicar deporte El alcalde de Benalmádena Víctor Navas además de poner en valor la singularidad de este centro en la Costa del Sol ha remarcado el papel que juegan vecinos y vecinas a la hora de garantizar el presente y el futuro de este club de hielo Felicitar también a los vecinos y vecinas de Benalmádena porque como bien ha dicho el concejal y el gerente de la instalación tenemos una infraestructura que muchos municipios envidian y desearían tener en sus localidades pero está aquí en Benalmádena y sobre todo felicitarnos en particular y en general todos porque esta instalación a pesar de las dificultades económicas que han ocurrido por la crisis porque la gente a la hora de hacer deporte es verdad que cuando la situación económica es complicada es de las primeras cosas que deja al final hemos conseguido mantener la fidelidad y prueba de ello son los dos usuarios que tengo hoy conmigo tanto a José como a Eloisa que llevan 10 años los mismos que lleva abierto el club de hielo y que hoy están aquí con nosotros para celebrar este aniversario nosotros queremos que esta instalación se quede abierta mucho más tiempo pero para ello es importante que los vecinos y vecinas de Belalmádena pues participen que se impliquen y que conozcan la instalación para el que aún no la conozca que tenemos un club de hielo que tenemos una piscina cubierta que tenemos un gimnasio que damos un montón de actividades y que la supervivencia de este club de hielo y de esta piscina cubierta depende en gran medida de que los ciudadanos de Belalmádena participemos pues haciendo deporte porque como ha dicho el concejal al final el deporte es salud y de verdad lo digo con pleno conocimiento de causa a la hora de mirarnos en salud y en deporte no deberíamos de mirar el precio deberíamos de mirar el servicio que nos dan y en un entorno tan emblemático como es este club de hielo creo que no solo para el deporte sino también para el turismo se dan los mejores servicios que podamos imaginar así que invitar a todos los vecinos y vecinas para que vengan y conozcan el club de hielo si aún no lo conocen a que vengan a practicar deporte y por supuesto felicitar a todos los trabajadores felicitar a todo el pueblo de Belalmádena porque ya llevamos 10 años aquí y esperamos seguir otros 10, 20, 30 o lo que ven casos como el de Eloisa 6D2 y José Cano dos de los primeros socios del club de hielo de Belalmádena avalan los beneficios que reportan las actividades que se ofertan en este centro Tengo aquí muchas amigas están muy contentas y la verdad que es salud Yo soy el espejo 85 años si no hiciera gimnasia no estaría así así que muy agradecido al club de hielo porque me tratan bien El club de hielo se encuentra ubicado en la confluencia de las avenidas Federico García Lorca y Ciudad de Melilla en Arroyo de la Miel La Concejalía de Bienestar Social dispone de una partida de más de 60.000 euros que será destinada a familias del municipio con escasos recursos económicos con hijos a su cargo Tal y como informó el alcalde de Benalmádena Víctor Navas serán los propios técnicos del área de bienestar social los que determinen qué familias serán las beneficiarias de esta ayuda que procede de la Junta de Andalucía El Ayuntamiento de Benalmádena vuelve a poner a disposición de las familias con menos recursos del municipio una ayuda económica que en este 2017 cuenta con una partida de 67.954 euros más del doble que el año pasado ayuda que pretende dar cobertura a las necesidades básicas de un núcleo familiar como puedan ser alimentos, ropa productos de higiene o medicamentos aunque en casos particulares pueden destinarse al pago del alquiler o el recibo de la luz o el agua La concejala de Bienestar Social Irene Díaz ha recordado que estas subvenciones no pueden ser solicitadas por las propias familias sino que son tramitadas de oficio por el equipo técnico de servicios sociales comunitarios Estas ayudas van destinadas a familias con menores a su cargo que carecen de recursos suficientes para atender a las necesidades básicas de dichos menores especialmente de crianza alimentación higiene vestido y calzado Las familias que cumplan una serie de requisitos tales como están empadronados en el municipio de Menalmádena insuficientes de recursos económicos necesidades básicas no cubiertas o disfunciones educativas y psicosociales podrán recibir estas ayudas económicas que se destinarán para dar cobertura a dichas necesidades con un orden de prioridad establecido El orden de prioridad es el siguiente lo primero que pretendemos cubrir son las necesidades básicas alimentos ropa calzado productos de higiene y de aseo personal provisión de leche de continuación medicamentos en segundo lugar otras necesidades actuales como pañales material escolar y excepcionalmente temas de alquiler suministros básicos de luz y agua así como la adquisición de mobiliarios y enseres básicos que redundan directamente en el bienestar del menor El procedimiento de concesión de ayuda será tramitado de oficio por el equipo técnico de servicios sociales comunitarios son los trabajadores sociales y los educadores del centro los que se pondrán en contacto con las familias para la tramitación de dichas ayudas El alcalde de Benalmádena Víctor Navas ha recordado que es la Junta de Andalucía la que pone a disposición de los ayuntamientos estas ayudas económicas familiares Además el primer edil ha valorado el notable incremento en la partida de 2017 con respecto a la del ejercicio anterior Una apuesta más por parte de la Junta de Andalucía en la que los ayuntamientos hacemos de gestores hacemos de intermediarios en lo que son la concesión de ayudas económicas familiares y es que tanto desde la Junta de Andalucía como desde la Delegación de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Benalmádena lo tenemos muy claro se trata de aplicar políticas progresistas que ayuden a las familias en situación de riego o que peor lo están pasando a consecuencia de la crisis a prosperar o a sobreponerse a la situación circunstancial porque entendemos que empezaremos a salir de la crisis y volveremos a empezar a prosperar en ese sentido desde el Ayuntamiento hemos trabajado y la Junta se ha mostrado bastante receptiva y hemos conseguido duplicar lo que es las ayudas pues desde 31.000 euros que se dio en 2015 hasta los 62.000 casi 73.000 63.000 euros que se han dado se han dotado este paquete de ayudas por parte de la Junta de Andalucía decir que de todas las administraciones supramunicipales la Junta de Andalucía es quien más invierte en el municipio de Benalmádena y estamos hablando que solo la dependencia supone más de 4.500.000 euros al año que dan cobertura unos 630 dependientes aproximadamente simplemente poner en valor que desde el Ayuntamiento de Benalmádena ponemos en marcha como intermediarios este tipo de ayudas y que pues anunciar a los vecinos y vecinas que aquellos que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social tendrán acceso a este tipo de ayudas pues como bien ha dicho la concejala pues para productos de higiene para suministro material escolar etcétera etcétera Será por tanto el equipo técnico de los servicios sociales comunitarios de Benalmádena el que estudie cada caso y determine qué familias serán las beneficiarias de esta ayuda Y terminamos hablando de la tercera ruta de la etapa saludable Ayer arrancaba esta iniciativa promovida por la Concejalía de Sanidad y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena con la que se pretende promover el consumo de productos típicos de la dieta mediterránea Hasta el 19 de marzo vecinos y turistas podrán degustar los platos de un total de 28 establecimientos Esta ruta de la etapa llega por tercer año consecutivo a Benalmádena para demostrarle a todo el mundo que los alimentos saludables también pueden estar exquisitos Un total de 28 establecimientos de los tres núcleos del municipio Pueblo Arroyo y Costa ofrecerán sus mejores elaboraciones culinarias a partir de los productos e ingredientes de la dieta mediterránea Ayer se ponía en marcha esta iniciativa promovida por la Concejalía de Sanidad y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena pero ha sido hoy cuando se ha inaugurado por parte de las autoridades municipales La Concejala de Sanidad Alicia Ladaga ha animado a los vecinos y vecinas a disfrutar de esta ruta y a conocer los beneficios y el sabor de los productos más saludables El motivo de esta etapa fundamentalmente es demostrarle a la población que la dieta saludable también puede ser muy rica comer sano puede ser también muy rico y esta es la iniciativa nuestra comer sano una dieta saludable hacer actividad promover la actividad física por lo tanto la recorreremos caminando toda la ruta por todos los establecimientos y sobre todo pasar un buen momento en familia y con amigos por los establecimientos participantes en nuestra ciudad Como novedad este año la ruta de la etapa saludable cuenta con una app para móviles en la que los usuarios podrán ver los 28 restaurantes que participan en la iniciativa geolocalizados en un mapa además de las fotografías de las tapas los ingredientes los alérgenos que contienen los cocineros que las han realizado y el horario de apertura de cada restaurante entre otras cuestiones Este año como una novedad tenemos una app donde todos ustedes se las pueden descargar en el móvil escribiendo que damos de tapa y dándole a descargar allí encontrarán todos los establecimientos participantes sus tapas los ingredientes y también colaboramos con el medio ambiente al emitir menos papel Esta ruta de la etapa saludable trata de poner en valor la calidad y beneficios para la salud de la dieta mediterránea Precisamente el objeto de estas jornadas gastronómicas es incentivar a los establecimientos de restauración del municipio para que elaboren tapas con ingredientes propios de la dieta mediterránea equilibradas en su composición y saludables al tiempo que animar a vecinos y visitantes a disfrutar de la variedad y riqueza que ofrecen los establecimientos de Benalmádena Pues aquí lo dejamos Regresamos dentro de siete días y buenas noches señor alcalde Feliz semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!